Ustedes saben que uno de los elementos que andaban en la motocicleta, o sea, el que penetró y cometió ese hecho horrendo de ultimar a ese menor, ese infante de dos años. Uno de ellos está identificado. Yo espero que él, así como cometió ese acto de cobardía, al penetrar a la peluquería, a la barbería, ultimar a ese menor de edad de dos años, en venganza o por encargo de quien sabemos quién fue que lo envió a él, tenga la valentía de enfrentar las fuerzas policiales cuando le toque el momento de ser apresado. Eso es lo que yo espero de él. Ustedes saben que está identificado. Anoche se hicieron unos allanamientos, se ocuparon armas y espero que no esté buscando padrino para entregarse a las autoridades, sino que enfrente a las autoridades en el terreno. Muchas gracias. Comandante, ¿está identificada la persona que... Uno de ellos está identificado. Las investigaciones continúan, sabemos la procedencia y después se le darán todos los detalles. Muchas gracias.